qué tal muy buenas noches bienvenidos a la entrevista en canal 6 televisión dentro de nada las fiestas patronales en honor a santa gloria de mérida la patrona de la ciudad y dentro de nada también se va a celebrar el día 1 de diciembre el concierto de cuerdas y voces la coral santiago en la parroquia de las 13 de marías 1 de diciembre a partir de las 8 y cuarto de la tarde para hablar de ello hoy tenemos al que es el director actual de la coral santiago de totana y desde sus inicios ceferino allá la garcía qué tal buenas noches hola muy buenas noches a su lado también nos acompaña alfonso gallego es componente de cuerdas y voces y también secretario de la coral santiago buenas noches hola encantado de estar aquí y luis menchero que también bueno este tesorero de la coral santiago y también componente de cuerdas y voces buenas noches hoy en decían que el canto coral decía una directora de canto coral que el canto coral ayuda mucho a mejorar la autoestima y las relaciones con los compañeros ceferino esto es así ciertamente así es así es nos eleva el alma a los músicos creo que al que le gusta la música y el canto coral por supuesto también y entre a una al compañerismo de los componentes de la coral bueno de la coral santiago sabemos mucho hace unos unos años no muchos en 2021 celebrasteis vuestro 40 aniversario lo hicisteis con una exposición pero habéis estado presentes en innumerables certámenes de habaneras por toda la geografía incluso fuera de la geografía en el aniversario del orfeón fernández caballero en el tercer encuentro de música sacra en la colegiata san patricio de lorca tuviste la oportunidad de actuar en su día ante su alteza real la infanta doña margarita en fin han sido han sido muchas cosas la historia de la coral santiago es si la verdad es que se fundó en 1981 con motivo de un concurso local de habaneras y a partir de ahí fuimos incorporando más componentes trabajando distintos estilos de música y bueno vemos que hemos escorrido prácticamente toda la región de murcia hemos estado en las islas canarias el encuentro de habaneras el atlántico en la coruña hemos ido así como siete u ocho veces cada dos años nos invitaban a participar en salamanca en granada en fin prácticamente hemos corrido toda la geografía española ha sido ceferinón director de la banda municipal de música ahora dirige la coral santiago cuerdas y voces pero cuál es tu experiencia como como director de decorar hasta la fecha de vamos a ver yo fundé la agrupación musical de totana como director de la escuela de música director de la banda de música en 1980 y en 1981 como he dicho antes fue cuando se fundó la coral santiago entonces siempre he procurado para las fiestas tanto del patrón santiago como sante eulalia preparar actividades conjuntamente con la coral y la banda de música preparando antología de la zarzuela u otro tipo de tipo de música y bueno cuando dejé la dirección de la agrupación musical de la banda de música es cuando la coral santiago con la ayuda de mi hijo y de mi hija que nos acompañan al piano porque la zarzuela tiene que tener música evidentemente y lo que solemos hacer es un concierto en honor a santa eulalia donde la primera parte actúan cuerdas y voces haciendo unos boleros habaneras y otras canciones y la segunda parte la hacemos con la coral donde también hacemos unas habaneras unos boleros y siempre generalmente acabamos con un experimento de zarzuela bueno tenemos a ceferino ayala es el director de la coral santiago de cuerdas y voces de totana y yo les presentaba también junto a él a alfonso gallego y a luis menchero ambos son componentes de cuerdas y voces y también bien ocupan cargo de secretario y tesorero de la coral santiago alfonso empiezo por ti esa pasión por la música de donde nace o como llegas siempre ser de aledo lleva sinónimo de de música como aquí en total aquí los grupos en las distintas eventos en los distintos festejos que se hacen pues lógicamente los grupos parranderos al uso están en cualquier calle en aledo también menos somos menos gente pero hay muchos educandos de música la agrupación musical de aledo es una agrupación bastante amplia y el interés por la música pues es constante y precisamente se ve en que los críos están entrando para ir aprendiendo este tipo de cultura que no tiene precio la música de armonía equilibrio equilibrio y ya no solamente la partitura que lee sino en el hecho de la relación social en la que te envuelve y en el caso de en el caso de luis mi caso desde el principio bien jovencito bien jovencito tocaba yo en una en una rondalla del colegio yo estudié en alicante y después he dejado un impas de tiempo bastante largo y ha sido llegar a totana y por la unión que he encontrado en este grupo y y acompañarismo y la buena música que se ha hecho ha sido lo que me ha animado de nuevo a retomar la ilusión mía por la música que siempre la he tenido por motivos profesionales la he tenido que dejar relegada un poco y en el caso de ferino cejerino tú siempre has tenido claro que querías dedicarte a la música ser director bueno mi padre era músico de pequeño de crío de dos o trece años de precisamente en la banda municipal que había del maestro don francisco cuadrado y don marcos ortiz estuvo en la toda en la banda que dirigían estos todos estos dos hombres de todos los directores entonces pues en mi casa había un ambiente musical entonces una de televisión previa radio y cuando había pasodoles cuando había zarzuelas cuando había música clásica pues en la radio se escuchaba se escuchaba siempre estando don segis don segis mundo del ter calvonel de director de la banda municipal de aquí de totana pues me enteré que estaban buscando educandos por medio de un pariente nuestro que ya estaba en la banda entonces mi hermano y yo nos animamos fuimos a la escuela de música no sé si me dio a mí un clainete y a mi hermano un saso entonces a partir de ahí entonces se iba al conservatorio a hacer los exámenes libres el maestro nos preparaba a hacer un curso del lenguaje musical y un curso de instrumento y íbamos a murcia nos examinamos hasta que por desgracia don seger murió y entonces ya nos matriculamos en el conservatorio como alumnos oficiales y ahí fue donde iniciamos los estudios profesionales e hicimos la carrera de música es complicado ceferino dirigir a un grupo de voces no que va hombre yo no lo encuentro complicado cuando se tiene la experiencia de dirigir orquestas en los cursos que he hecho dirección la banda la propia banda de la agrupación musical de totana y dirigir una coral pues no es difícil teniendo en cuenta que normalmente las corales suelen cantar 456 voces con mucho normalmente lo normales son cuatro voces entonces tienes que dirigir la atención a 44 44 puntos de cuatro melodías distintas cuando una orquesta o en una banda de música pues tenemos flautas oboes clarín de primeros principales segundos terceros saxofones trompeta aflicos no bombardinos y tienes que centrar la atención en todos los demás instrumentos la percusión y en todo entonces no es difícil pero pienso que lo más importante es el amor que tú le pongas a esa dirección oa ese trabajo trabajo no se puede llamar a esa diversión oa ese divertimento a ese entretenimiento que tú tengas con la coral o con la banda con una orquesta alfonso el concepto de música es muy amplio es amplísimo como como lo como lo definiría o como lo percibes tú bueno precisamente es una de las cosas que tiene lo bueno que tiene es precisamente que amplio y dentro de esa amplitud está que hay varios géneros de canción y en la que a uno le gustará más una y a otro otra pero lo que sí está claro que resulta muy atractivo la amplitud de ese concierto resulta muy atractivo de ambas formaciones la coral y el grupo de cuerda y voces grupo de cuerda y voces ahí la instrumentación yo toco la guitarra y en fin llevamos el acompañamiento de instrumentos de cuerda y se hace también muy atractivo son canciones muy atractivas pues son conocidas la polifonía en la corral en un poquito más difícil realmente el tema de la zarzuela no es una cosa que esté vaya uno por la calle cantando una zarzuela una manera así la puede cantar pero la zarzuela no pero no obstante resulta muy bonita por por esa variedad de voces que tienen la zarzuela no lo variopinto el colorido que tiene louis esto es como el señor que le dice a otro usted canta y yo canto de oído como como se canta de oído con el corazón con la voz como se canta con el oído con el oído se canta con el oído hay que tener alguna cualidad especial guardada es capaz de cantar cualquiera es capaz de cantar lo que sí que quería hacer un apunte lo que ha dicho ceferino que dirigir puede ser fácil para él claro pero lo que sigue tener una una paciencia inmensa es para dirigir los ensayos ahí sí que sí que es una cosa que vamos que seguro seguro que yo sería incapaz son son muchas horas muchas horas es mucho la paciencia la que tiene que soportar el director y en la gran mayoría de los casos ceferino hay grupos y niños de niños y niñas que ya están implicados desde desde los inicios con la música y esperan el día de del canto coral participar en los cantos que se hace y todo esto esto es importante que se tome ya conciencia de lo que es una coral desde muy pequeño sí por supuesto yo cuando estaba en trabajando en la agrupación musical como director pues alumnos ya de tercero o cuarto de lenguaje musical yo siempre he preparado para los fines de curso un recital de música para que los críos de habanera de canciones para que los críos les gustase el canto coral y el gusto por el cantar no y luego en navidad por supuesto los conciertos de villancicos en fin siempre que he podido he metido a los alumnos de la escuela para que interviniesen como como coralistas y cuando ya han tenido aciertada me han visto dirigir el coro y en muchísimas ocasiones han pasado diez o quince críos de la escuela de la banda y de la escuela y han forma parte en la coral entonces es una cosa que se lleva desde pequeños cuando como y de qué manera se se plantea lo de cuerdas y voces pues lo de cuerdas y voces no como cuerdas y voces pero llevamos muchísimos años porque por lo que he dicho anteriormente de que me gustaba preparar un concierto final de curso a final de curso en junio con todos los alumnos de la escuela con ciento y ciento y pico de críos pues un grupo de amigos que podían ser cuerdas y voces pero que entonces no se llaman cuerdas y voces pues con dos o tres laudes dos o tres guitarras yo con el piano preparamos esa audición el fin de curso en la navidad igual unas veces lo preparaba con instrumentos de la banda una pequeña banda y todos los críos del coro de que pertenecían a la escuela de música al solfeo y últimamente por coincidir con cosas del conservatorio los alumnos de la banda cuando yo preparaba el concierto no podían estar y entonces cogía a cuerdas y voces y entonces hacíamos los villancicos con la u de guitarras pequeña percusión y en cuanto a la fecha en 2016 comentamos los los compañeros de cuerdas y voces jolines venimos a los ensayos disfrutamos escuchando las canciones tan bonitas que se hacen porque no preparamos ocho o diez canciones y si lo decimos a nuestra familia nuestra señora nuestros hijos a nuestros amigos nuestros hermanos y que y que nos y que disfruten ellos de días en junio aproximadamente de 2016 fue cuando se formó en lo que es el cual actual cuerdas y voces de totana hicimos una audición en la cárcel a las familias como lógico les encantó y a los amigos que asistieron y bueno desde entonces pues estamos preparando repertorio preparando cada vez que se nos solicita en la concejalía de juventud de cultura o el ayuntamiento estamos dispuestos igual que la coral pues a poner nuestro calentos de arena a la vuelta de la publicidad si os parece vamos a hablar ya de los conciertos porque hay una sorpresa para el final pero será después de la publicidad no se nos vaya electro álamo garantía de asistencia técnica cualificada reparación y mantenimiento de todo tipo de electrodomésticos frigoríficos lavadoras televisión aire acondicionado nuestros trabajos bien hechos son nuestra mejor garantía electro álamo asistencia técnica en totana continuamos aquí en la entrevista en canal 6 de televisión hoy nos acompaña en la mesa ceferino ayala garcía director de la coral santiago de totana y de cuerdas y voces también alfonso gallegón que es componente de cuerdas y voces secretario también de la coral santiago y luis menchero componente de cuerdas y voces y tesorero de la coral santiago estamos hablando de la música en la primera parte hemos hablado ya de la coral santiago de cuerdas y voces de la mundo la historia de la música así muy por encima porque esto requiere de una entrevista mucho más larga más más en profundidad pero bueno el tiempo es el que es y ahora nos vamos a centrar en el concierto concierto que van a ofrecer el próximo día 1 de diciembre apunte en la fecha 1 de diciembre a partir de las 8 y cuarto en la parroquia de las tres amarillas este sumergidos ceferino alfonso alfonso mismo en pleno ensayo como lo lleváis yo precisamente quería hacer hincapié un poco lo que estaba diciendo ceferino y que apuntó e hizo un pequeño apunte luis la dificultad precisamente de la dirección de la coral por ejemplo y de cuerda y voces pues viene dada porque la gran mayoría de los componentes no sabemos música es decir no hemos estudiado música y la paciencia del director es tremendamente directa por encima es casi bíblica porque efectivamente muchas veces se quiere y no se puede pero no obstante después el resultado por suele ser bastante bueno con referencia al tema del trabajo que cuesta en los ensayos sobre todo por el trabajo que termina sudando siempre el trabajo que tiene el director en el tema por ejemplo de cuerda y voces pues tenemos una parte que es distinta un poco a lo que se hace en las rondallas habituales es que muchas veces se hace a tres voces e incluso a cuatro voces hemos cantado con guitarra laude y a cuatro voces especialmente a tres voces casi siempre que es muy distinto a cantar a dúo que eso es fácil y resulta esa también se añade como un un poco de dificultad a la hora del aprendizaje de este tipo de cosas pero se canta con el oído como decía louis que uno siempre repite porque eso eso es eso es fundamental uno puede tener la voz que tenga y estará en la cuerda que le toque pero si no tiene oído no se puede o sea seguro que dice alfonso luis hay una diferencia entre lo que es la coral santiago y cuerdas y voces una diferencia abismal en cuanto a la forma de interpretar o si hay diferencia la forma de interpretar bastante diferente lo que hacemos en cuerda y voces que lo que se hace en la coral santiago seguramente cuerda y voces le pones un poco más de alma a cada interpretación la coral estás como más por lo menos yo me considero que estoy como más encasillado y haciendo mi voz o la voz que me ha tocado hacer y procurar hacerla bien quiere decirse ceferino por lo que está diciendo luis que requiere más seriedad una sobriedad una puesta en escena más sí es que resulta que los temas que hacemos con cuerdas y voces son temas conocidos como dicen canciones de siempre lo mismo cantamos de camilo sexto que un bolero de los panchos que una canción de tamara se presta todo tipo y entonces eso es la primera voz es siempre la que la que es la que pero mira en la melodía no luego los arreglos los hago para que resulte muy amenos al escuchante al público que le que le resulte muy agradable de lo que más o menos se conoce de los artistas originales que son los que la cantan y en la coral es distinto porque en la coral no todos los temas son conocidas no son conocidos hay temas de polifonía o cantos de misa o villancicos que los sacamos nuevos no son tan conocidos como la música que hacemos con cuerdas y voces y es más difícil es más difícil porque a veces la coral estamos cantando sopranos primeras sopranos segundas contratos tenores primeros tenores segundo barinos y bajos entonces esa subdivisión de voces hace que haya que estar muy muy atentos porque de esas voces cada uno tiene que hacer en su parcela tiene que hacer lo que es en cuanto te salgas lo mínimo ya en la armonía ya no 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 chocan las voces las notas y ya la armonía se produce en disfonía a lo mejor a lo mejor con lo que voy a decir se nota mucho que soy de totana pero yo creo que estamos ante una de las corales más importantes que tenemos en estos momentos la coral santiago se han contado con ella como hemos comentado al comienzo en infinidad de actos siempre se os ha llamado vuestro saber hacer incluso a través de canales de televisión en las diferentes imágenes que hemos puesto de la coral santiago de años atrás hemos visto como se nos ha ido se nos han ido voces importantísimas que han estado al frente de la coral y todo esto eso es un hándicam y un problema que creo que todos los corales y todos los grupos sufrimos sufrimos porque claro cuando se formó la coral en 1981 había personas que tenían 40 años y ahora tienen 84 y van por 85 y por desgracia y por ley de vida muchísima gente de la coral no lo nombraría a todos porque me dejaría algunos y además no viene a cuento muchísima gente que ha fallecido que ya no está en la coral entonces claro nos encontramos con qué si antes éramos 50 o 60 y se han ido desapareciendo han ido muriéndose ha ido falleciendo y se han hecho mayores o se lo han podido dejar por imposibilidad entonces resulta que claro ahora nos hemos quedado pequeñitos pero además resulta que somos un coro de la tercera edad porque somos todos mayores entonces lo que sí nos vendría bien lo que sí nos vendría bien sería pues que a lo mejor gente no estoy hablando de gente de cualquier edad pero con que tuviesen 50 40 50 años que sí que le gustase cantar nos vendría extraordinariamente bien que dijera que que hay que hacer para para estar en la cuerda tanto hombres como mujeres será será de la tercera edad pero hay mucha guerra la gente va la gente le gusta escuchar sí ciertamente como se ha comentado antes trabajamos mucho los ensayos soy bastante exigente y me gusta hacerlo no perfecto pero lo mejor posible entonces los temas que preparamos también están bastante bien pienso que a la gente le gusta pero realmente si tuviésemos una renovación no renovación sino que entrase a acordar gente con 40 con 50 incluso con 60 años la verdad es que nos vendría muy bien para reforzar todas las cuerdas por supuesto como ha entrado en el concierto como se ha planteado el concierto quien me lo cuenta cómo va a ser mejor del director bueno si si más o menos uno estáis enterados porque los ensayos tanto en la cora como estáis en cuerdas como va a ser el desarrollo del concierto si el desarrollo del concierto va a ser primero va a actuar cuerdas y voces como hemos dicho antes vamos a hacer unos poleros algunos falses algunas canciones de siempre muy bonitas y luego en esa va a actuar la coral seguida venta actuar la coral estará juanfran y maría ángeles al piano y la coral va a interpretar una habanera un par de boleros y fragmentos de zarzuela unos fragmentos de zarzuela muy bonitos muy bonitos a la gente creo que le va a encantar ocho cuarto recuerden día 1 de diciembre en parroquia la extra de maría alfonso te voy a preguntar por el marco de la parroquia la extra de maría bastante bueno tiene una sonoridad más que contrasta y de lo aparte bonita una iglesia un templo muy bonito y que tiene un alma y un carimba tremendo porque por ahí ha pasado toda total no ha sido precisamente un edificio educador de la gente de totana y yo creo que en el alma se lleva y los que aunque no siendo de totana yo lo vivió bastante tiempo y lo estoy viviendo ahora con mucha intensidad y de luego nos encontramos perfectamente allí es decir tiene una sonoridad más que manifiesta y muy buena porque todo esto también influye a la hora de desarrollar un concierto no es igual tocar en un auditorio claro un templo religioso al aire libre esto influye totalmente pues ahí en ese templo se hay una sonoridad bastante hombre si se acompaña después con unos equipos buenos pero que tiene una sonoridad como tienen todas las iglesias que la particularidad de la iglesia en las que tienen una sonoridad más que manifiesta y lógicamente se disfruta mucho el futuro de la música hemos dicho antes de que se se canta con el oído y con una cosa que no hay que olvidar y con el alma y si estamos en un templo religioso pues ahí el alma tiene algo que ver también a la hora de que sea fluido y sea sea aceptado por los oídos que hay el canto que se hace el futuro de la música como lo ves a raíz de lo que ha comentado ceferino de la edad y puede haber puede haber alguna algún algún bajón digamos en algún en algún tipo de formación pero lo que sí está claro que yo creo que hay más educando que de música que en toda la vida en naredo por ejemplo seguir más lejos pues no hace tanto tiempo tocaban siempre los mismos y ya se hicieron mayores también sin embargo mientras que la coral no aparece gente nueva a cantar en el tema de los instrumentos musicales y por supuesto en una mayor formación que ya no se canta de oído ahí se canta también técnicamente se canta o se toca ahora la pregunta la pregunta una pregunta clave en una entrevista de música se apuesta luís desde tu punto de vista lo suficiente por el aspecto cultural en los últimos años hemos notado apoyo bastante presión nunca nunca es suficiente siempre queremos más pero pero hemos notado un apoyo que ha sido aceptable no hemos dejado pasar página de hecho el certamen de banea se ha retomado y ha sido por por la apuesta que han hecho las dos corales que somos totalena por musicales y la coral santiago y la y la concejalía de cultura si no hubiera sido por eso tampoco se habría podido poner o sea que apoyo siempre ha habido y en cuanto al marco que le preguntaba al fondo por la música otra cosa muy importante que tiene la iglesia de las tres ave maría la parroquia la disponibilidad que nos ha prestado siempre para realizar nosotros ahí los conciertos eso también es de agradecer y vamos estoy seguro que los tres se lo agradecemos enormemente al padre pedro o vamos a ver mucho no de cara a una vida vamos a tener algo también vamos a estar vamos a estar vamos a dar la paliza de todo lo que podamos y redundar un poco en el tema de que de que la actividad cultural que siempre deja bastante que desear no haya solamente por las instituciones que eso es bastante no perdonable pero que la gente muchas veces tampoco estamos por el tema de la cultura yo formo parte también de un grupo de posible por aquí y muchas veces el auditorio es menor prefiero que son cosas importantes se hace hay gente que está con ganas de hacer y en el tema de la música bueno gracias a dios siempre suele haber espectadores pero pero que que no hay no haya sido un un boom de gente que se lance a eso pero el tema de institucional de la concejalía de cultura anterior y la actual parece que están en proseguir eso sin duda alguna que el tema de renacer el festival de habanera ella un signo positivo pues que siga esto 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 tiene que seguir y adelante 1 de diciembre 8 y cuarto de la tarde noche para que las traes marías el concierto de la coral santiago y cuerdas y voces así pasamos a otro otro cartel ya a modo de recuerdo porque también la tuvimos en nuestros estudios hace muy poquito tiempo tuvimos a maré ángeles maré ángeles ayala moreno marian ayala moreno artísticamente que va a hacer al día siguiente se ferrino un concierto de piano y además va a acompañar el día 1 si el día 1 nos acompaña todo el concierto de la coral tanto las habaneras como las tarzuelas como los boleros estamos acompañados por los dos pianos con mis dos hijos y el día 2 aquí cambiamos de parroquia en la parroquia de santiago después de misa a las 8 dará un concierto preciosísimo os lo puedo decir porque lo escucho todos los días y es impresionante las obras que ha preparado la belleza de la dificultad y la maravilla de música tan variada de distintos autores compositores y precioso o sea es una maravilla fíjate que a mí me dio mucho gusto tenerla en canal 6 televisión me recordaba que es muy pequeñita con cinco años ya estuvo contigo y conmigo en una entrevista que contaba recién comenzando decía que su familia era el pilar fundamental además tiene esa sensibilidad que tiene que tener un músico para para tocarlo si bueno es que mi hija desde que estaban al viento de su madre ya oía los conciertos de la coral y todos los conciertos que hemos hecho con la agrupación musical con la banda con la coral ella a partir ya de nacer pues desde pequeñica vamos es que ni se inmutaba ni lloraba nada era una cosa como que la dejaba ahí a no nada y yo recuerdo con seis meses llevársela a su madre los ensayos y de oírnos vocalizar ella con seis meses no nos imitaba o sea impresionante y luego claro mi casa es la música por todos lados donde la escuela de la coral de la banda y ellos han vivido ese ambiente desde tres años empezaron en iniciación musical en la escuela de música empezaron con maría del mar con piano y con él cuando su concierto con ocho añicos que fue cuando vinimos y tú hiciste la entrevista con ocho añicos dio su primer concierto en el teatro de la cárcel y ahora es directo te hará ese de pianista en todo y ahora 18 años después ahora sí sí a 18 años después es cuando va a dar su segundo concierto lógicamente con diferencia porque terminó su carrera superior porque ha hecho varios másteres de piano de de pinista acompañante porque sigue sus clases unas clases magistrales que sigue en madrid y bueno porque es el músico no deja de formarse y ella le encanta y ella no deja también de 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 en su formación y y ampliar repertorio y ampliar de todo y en ello está en ello está trabajando duro y preparando nuevos trabajos para ofrecerlos vamos a tener la oportunidad de que estaba en totana para poder disfrutarla en solitario también el día 2 de diciembre en la parroquia de de santiago el mayor de totana a las 8 de la tarde una vez que finalice la misa ahí tendremos a marian ayala moreno al piano sea que es una oportunidad única para disfrutar de ella y todo tiene un todo tiene una palabra disciplina disciplina y a seguir trabajando de ferino y alan alfonso gallego luis menchero ha sido un placer tenerles en canal 6 televisión y compartir estos minutos con ustedes gracias a ti muchísimas gracias hasta la próxima no tenemos que efectivamente asista la gente porque va a ser un concierto van a ser dos conciertos muy buenos ahí estaremos también nosotros gracias y buenas noches a ustedes también muchas gracias y buenas noches